Cristo viene pronto, por segunda vez, escapa por tu vida hoy, este carreto, Juanchis Zahía Rodríguez, escucha bien. Cristo viene pronto, por segunda vez, dice su palabra que a la puerta está, en cualquier momento puede suceder, ya no queda tiempo para malgastar, si tú no estás listo para ir con Jesús, día de tiniebla para ti será, porque las estrellas no darán su luz. Y el sol y la luna se oscurecerán, la tierra será quemada, todo lo que en ella hay, y aquí no quedará nada, todo se terminará. Entrégate a Jesucristo, acepta a tu salvador, escucha este llamado que te hace con amor. Ven a Jesús, escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más. De prisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. Escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más. De prisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. ¿Qué será del hombre que no tiene a Dios, después de haber conocido la verdad? Y ha pasado el tiempo sin obedecer, porque en el pecado ha preferido estar. Si el justo se salva con dificultad, que esperanza tienen los que no lo son. Es mejor que pienses con sinceridad, y tomes ahora mismo una decisión, porque la tierra será quemada. Y todo lo que en ella hay, y aquí no quedará nada, todo se terminará. Entrégate a Jesucristo, acepta a tu salvador, escucha este llamado que te hace con amor. Ven a Jesús, escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más. De prisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. Escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más. De prisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. Escapa por tu vida hoy.